Las motos no son vehículos de carga. Su principio básico es el transporte de personas, pero eso parece no ser del conocimiento del conductor de esta motocicleta, cuyo parrillero lleva un espejo de enormes proporciones. La norma es clara cuando se habla del tamaño de la carga y dice que esta nunca debe superar el ancho de los manilares ni la altura de la cabeza del conductor cuando está sentado. Ahora bien, en caso de un choque o accidente, el riesgo de consecuencias fatales es mayor por el tipo de carga, pues al ser un espejo este puede romperse y lesionar a los involucrados. Si un agente de tránsito lo sorprende cometiendo esta infracción, debe saber que se expone a una sanción económica, por eso la invitación es hacer correcto uso de estos medios de transporte y movilizar este tipo de cargas en vehículos apropiados.